El doctor Dagoberto Ovalles, presidente del Colegio Médico en la provincia Español, ratificó que las autoridades deben fortalecer las disposiciones para controlar el auge del coronavirus en la provincia Español. Desde el inicio de la pandemia, el Colegio Médico ha estado de acuerdo con el cierre total, primero por 15 días, luego por una semana, y se ha tomado en cuenta más el factor económico y por eso no se ha tomado esta medida. Incluso la última parte que dijo el guardo Ariel Suero fue que como no se podía cerrar completamente, pero que sí que cerraran a partir de las 2 de la tarde, porque todavía entendemos que es muy flexible el horario, a partir de las 8 en la mayoría de provincias, las que hay más casos a partir de las 7 de la noche. Entonces, entendemos que o se baja a 2 de la tarde, 3 de la tarde, o se cierra por 15 días, porque de otra manera no vamos a poder controlar el número de contagiados. Mientras que Claudio González Moquete, coronel de la 29 compañía del municipio de Moca, manifestó que se va a recibir la lucha en contra de los infractores del orden establecido. Porque lo que queremos es salvar vidas, proteger a las personas, y mientras más fuertes vamos a ser, trabajando más resultados, y más salvamos la vida de las personas y protección también de todas las personas. En otra información, Cándido Santos, presidente de la Asociación de Mayoristas e Improvisiones en Moca, confía en las medidas de acercamiento que está tomando el presidente Luis Abidadere con el liderazgo nacional. Desde Moca, provincia Español, Cristian Rodríguez, EN Televisión. Televisión.